Música Amigos y amigas, muy por muy buen día a todos, feliz día de andar aquí en nuestra tienda favorita Hoy vamos a empezar aquí en la mesita de enero al frente, mirando cosas hermosas Miren este prendedor, solamente 10 dolaritos, es una rosa, está súper pero súper pesada Qué bonita, ¿verdad? 10 dólares Y luego aquí tienen esta otra, la cajita está hermosa también, por 10 dólares también Qué bella, y aquí ya se volaron unas Alguien se llevó un prendedor gratis Con el descuento de los 5 dedos, ¿verdad? Otros 10 dólares Esta también Miren qué son estas Son de 20 dólares, pero la verdad no dice qué son ¿Serán pasadores? Yo pienso que es como un ornament, ¿no? Para colgarlo en el árbol navideño, no creo que sean joyitas Están muy pero muy bonitos Ya los saqué, miren, sí son ornaments Alguien creyó que eran joyitas y las pusieron aquí ¿Saben qué? No se volaron la florecita, aquí la encontré Está bien bonita también Y aquí tenemos este set de la marca Chusica Tour Ay, alguien me andaba pidiendo sets el otro día Tú sabes quién eres, 10 dólares por este Y no encontramos, y aquí empezaron a llegar En el carterita de Chusica Tour también Y como pueden ver, traigo manos de mantequilla el día de hoy No tiene el precio, pero no son nada de caras Aquí tienen otro set de Chusica En 10 dólares Y luego otro, nada más que aquí Creo que se le cayó uno de los aretitos Miren, me encantan estos, ¿cómo vienen así? Dice mamá Y salen por el bajo precio Qué bonito, a ver si este tiene el precio en la parte de abajo Es de 13 dólares Así que ese otro también sería del mismo precio Y miren, aquí me encontré una mini Bien navideña Está bastante grandecita, esta sale en 20 dólares Con sus zapatitos en verde Pinitos, set de 3 Y son de cerámica en 7 dólares Y aquí los tienen en doraditos También de cerámica Ankind en 8 Unos de mini En solamente 9 Ah no, son 10 dólares No me hagan caso Otro set de Chusica Tour En solamente 10 dólares Este es así Con piedritas en el collar Otro Este me gusta Miren, qué bonito 10 dólares Y aquí hay uno con un corazón Sote en rojo También por 10 dólares Qué bonito Tienen otro de Disney En 15 dólares En 15 dólares Este es el collarcito Y los aretitos Pulserita de Juicy En solamente 10 dólares Ah, también tiene los aretitos Allá abajo No se me cansan a verlos Son así Me gusta esta pulserita De la marca Scala Rose 13 dólares Por este Qué es lo que tiene al centro Se me figuró Como una hormiga Un chango La verdad No le hay Ahí está Para si ustedes saben Qué es Yo digo que es un chango Esta de Juicy así Por 10 Set de 3 aretitos Por 8 dólares De Steve Madden Esta ya la miramos El otro día Otra pulserita hermosa En 10 dólares En las carteras Aquí llegaron otra vez Las que vienen en cajita 20 dólares Por esta en negro Y luego aquí está Esta que es una Crossbody Con su correa amplia Sale en 30 dólares En cafecito Vamos a ver Cuántos compartimentos Tiene No lo puedo sacar Pero yo le siento Un solo compartimento Ahí Tiene en esta Media charoladita Que creo que también Sale en 20 dólares Miren aquí tienen el set Es una muñequera Con su tarjetero En 25 A ver Esta es de acá de arriba Nada más Que tenemos que encontrar Manera de meter esa Porque la verdad Está llenísimo 20 dólares Por esta Que creo que es Como la primera Que miramos Verdad Y aquí tienen Esta en gris Por 25 Un tarjetero De buen tamaño Más la carterita Y aquí tenemos Esta de Stone Mountain 13 dólares Creo que estas Son dos cierres Salen muy Pero muy buenas Estas Ahí la tienen En negro también Por 13 Y aquí tienen 15 dólares Muñequera de solamente Un cierre Un cierre Y a ver Algo Miro por ahí Que me gustó Que tiene como una float Ah fue la que miramos Hace tiempo Para atrás ¿Verdad? Sale a 13 ¿Qué es esto? Trae 800 piezas De algodón Para limpiarnos Nuestra bella cara Sale solamente 4 dólares Muy buen precio A ver Esta de Deluxe 10 dólares Y parece que viene Con la cosita Para el antiracterial Y un monedero Pequeñito Recuerdan que les platiqué Que iban a rebajar Los vestidos Pues aquí los tienen Estos salen Solamente 10 dólares Es así Muy bonito El vestido Todo blanco Parece que decía Que era de 16 Y lo tienen Por 11 dólares Este que va a quedar Pegadito al cuerpo Tiene sus amarraderas Aquí Y así es De la parte de abajo Uno en gris Que es de señorita A solamente 7 dólares Es como tela calientita Enfloreadito De la marca Sublime 9 dólares Por este Tiene doradito Y mucha florecita Este es largo Sin manga En solamente 6 dólares Tienen otro Que era de 10 Ya lo tienen En solamente 6 En este color Bien bello Solamente 12 dólares Tiene su cinto Aquí Y a ver Creo que esta es la marca Max Ash Y es un Pansy Este tiene Creo que botón Y Solamente un botón Ahí En la parte de arriba Así que queda abierto De la parte trasera Este que era de 12 Lo tienen por 8.50 Ya Y es así Casi estoy segura Que este es como Un top Para traje de baño En 8 dólares Dice que es tamaño Mediano Pero lo dudo Y no Dice que es tamaño Mediano Mis amigas Se me hizo muy grande Otro Que era de 13 Lo tienen por solamente 10 La marca Es Max Studios Me encanta eso Que tiene ahí Tiene bolsitas Manga larga Y es como un camisero Casi Otro pegadito al cuerpo Por solamente 6 dólares Pero este viene siendo largo Tiene abertura En la parte de abajo De 9 dólares Expresso Es la marca Y es bien ligerito Y bien fresco Están muy bien Los precios Miren otro Pero este es de señorita En solamente 10 dólares Con straps Solamente en la parte de arriba Este tiene lentejuela Y dice que también Es a tamaño 10 Alexa B Y dejen en cuenta El precio Que lo tienen por aquí metido Era de Dice parece que 16 Y lo tienen por solamente 12 Este está bonito Tela bien fresca Sale solamente 13 dólares De solamente 12 Uno veraniento En solo 14 Es así Tela súper fresca Eso creo que les va a quedar Como bajito de la rodilla Marca expreso 7.50 Camisero La tela también No es muy gruesa Esta sí Es tela como de Suéter Sale a solamente 9 dolaritos La manguita es así Y va a quedar pegadito Al cuerpo Va a ser bien calientito En 10 dólares Un saquito Para los vestidos Sin manga Y es de la marca Calvin Solamente 10 dólares Creo que estos Original son como De 20 Por ahí Otro con doradito 12 dólares Y la marca Es Larkin Grey Bien bello ¿Verdad? Como les digo Todo esto que les estoy enseñando Es en tamaño Mediano 10 dólares Indigo Rose 14 dólares Este dice que es de señorita Pero a mí se me hace más Como de señora Manguita larga ¿Verdad? Como que está muy cubiertito Bueno Para lo que usualmente Nos mandan para señorita Nina Leonard Otro saquito Por 7 dólares En tamaño mediano Es así Y estos en moradito Me gustaron Salen A 10 La marca es Lucky Brand Por eso Porque era de marca De Michael Kors Este que había pegadito Al cuerpo En 20 dólares Creo que estos eran Como de 30 Manguita larga Pero estela Bien delgadita 9 dólares Por este La marca Es esta Josie De alguien No le entendí El otro nombrecito Es así Otro calientito De Nina Leonard En 9 dólares Baratísimos ¿Verdad? Y este No sé si recuerdan Lo miramos hace mucho tiempo Tiene bastante vuelo En la parte de abajo Creo que este era Tamaño grande Sale a solamente 10 dólares Y es en 1X Que viene siendo Un 14W Manguita así Transparente Bien fresco Estos son de señorita Y salen a solamente 10 dólares Nina Leonard También en 9 dólares Es otro de Los gruesos Así que estos Estos están perfectos Como para un lugar Frío 15 dólares Por este La marca Es Jones New York Tiene sus botoncitos Es así Así de la parte Trasera Aquí tienen Unos veranientos 5 dólares Por él Y otro En En No le dio el precio Este sí Tela de suéter Pero miren eso Como les digo Hay que tener mucho cuidado Mis amigas Aquí la mercancía No se cuida Y la verdad Me lo voy a llevar Para que nadie Lo vaya a comprar así No me lo voy a llevar No lo voy a comprar Lo voy a llevar Para el frente Para entregárselos allá Este es de 12 dólares Los tironean Les hacen De todos Los pobres Vestidos aquí Ok Todo esto es mediano Hay mucho Como les digo Miren Parece que en 1X Vamos a ver Lo que hay en 1X 2X Ok Que casi no miramos Esta talla Miren este 17 dólares Parece que dice Que era de 25 Este es así Para una fiestecita Otro en 1X 11 dólares Por este Y es así Nada más que a este Le hace falta El cinto Este de la marca Plush 10 dólares Así Así de la parte De arriba Y es Pantsuit De la parte De abajo Señorita En 1X Que al parecer Dice que es de 16 O era de 16 Y lo tienen Por 12 Así Otro en verde Por 11 dólares La manguita Es así Y también A este Parece que le hace falta El cinto No se lo miro Por ninguna parte Otro en 10 Está muy rarito El vestido 15 10 dólares Este Que la manga Miren eso Es así Y les va a quedar Pegadito al cuerpo No está nada De largo Les va a quedar Como abajo De la rodilla Derek and Hart Era de 11 Y lo tienen Por solamente 8 Tela calientita Vamos a entrar Al 2X Este señorita 9 dólares Que es así Así Camisero de 6 Bien barato Verdad Como para andar En casita Nada más Bien relajadas Este es de 15 dólares Y es así Bien gruesa La tela La manga Es así Y trae su amarradera Este sale a 7 Manguita amplia Así Corto de la parte De frente Y largo de atrás Y el mismo Que ya les mostré Este también Es casi igual Nada más Que tiene florecitas En la manga Y también Pegadito al cuerpo Pero en tamaño 2X Este es de 10 dólares La marca es esa Con mucha piedrita Y les va a quedar Como a la rodilla En florecitas Mucho Mucho Vestido Este tiene Su pasadorcito Nada más Que se me hace Como que es De muy mala calidad La tela Así que mejor No lo pasamos A ver Este De 14 dólares Es de esta marca Y es así Súper largo Sin manguita En 7 dólares Este me gusta Como tiene Aquí al frente Miren Unas trencitas Es largo Con bastante vuelo Bueno Mis amigas Creo que aquí Las voy a dejar Ya Gracias por haberme Acompañado Que el eterno Me las bendiga Siempre Me las cuide Y me las guarde De cualquier cosa A los hombres También Pero no sé Porque siempre Me dirijo A las mujeres Es que Youtube Me dice Que la mayoría De mi audiencia Más bien Casi toda mi audiencia Son mujeres Mis amigas Así que creo que Por eso siempre digo Amigas Pero también A los hombres Que el eterno Me los bendiga Nos miramos aquí Hasta la próxima Adiós ¿Saben qué? Antes de irme Vamos a ver A lo de los hombres Rapidito Nada más rapidito A ver que ha llegado A ver En lo de hombre Quería mirar A ver si habían llegado Sudaderas nuevas Que ando detrás De las Tommy Este es Champion 20 dólares Con gorrito Tiene el nombrecito También en la parte trasera Y aquí tienen esta 20 dólares De PGA Tour Es así La misma cosa La misma cosa Pura repetición Aquí tienen otra En 20 dólares Esta sí es más negra Ok Nada más que Se mira muy deslavada 13 dólares por esta Sin manga Una Lee Es camisa de manga larga 10 dólares Aquí tienen otro De 20 dólares El Adidas También negro Adidas De manga larga 15 dólares Por este Tela muy fresca Igual esta Pies por esta Y es de la marca Legend También es tela Fresquísima Parece que todo esto Es Legend Under Armour Con medio cierre En 22 dólares Tiene bolsas Tiene gorrito A ver Vamos a darle para el frente Puma 30 dólares Es así Así de la parte trasera 25 Otros 25 Reebok En 13 Adidas En blanco Por 25 Y todo esto Son Camisetas De manga larga Under Armour En 25 New Balance 25 dólares Medio cierre Y que tienes aquí No tiene nada Tiene gorrito Creo que es lo típico ¿Verdad? Déjenme muevo de lugar A lo mejor encuentro Otras Uy Estos son Nike Y esto está diferente Es como un Windbreaker En tamaño mediano Por 50 dólares Es así Creo que el gorrito Lo trae aquí dentro De la parte trasera Es así Miren este North Face El morado Bien bonito el color 30 dólares Por esto Under Armour Lalladita 20 dólares Por esto No encontré Sudaderas De Tommy Pero si encontré Unas de Michael Kors Miren Este es así Toda blanca Cierre al frente Precio original De ella Dice que era De 98 dólares Aquí la tienen Por solamente 30 Tiene gorrito Tiene bolsitas Y es así De la parte trasera Dice que la misma Precio 24